Para ti Yey, sí Y para todas las finalitas Lo que sea, todo por ti Tú me has hecho sentir en mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo lo sé, para ti Y también para mí Yo lo sé, como yo Y aparte de ti Sigo amor Sigo amor Viña conmigo Y te lo sé, me sé Te lo sé, te lo sé Y si no te veo Vas a todo el cielo Si te lo sé, me lo sé Viña conmigo Y te lo sé Te lo sé, me lo sé Te lo sé, me lo sé Y te lo sé Y te lo sé Por eso a mí me ayuda Te va a ser el amor Para estar viviendo Estamos enamorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor. No quiero sentir tu cuerpo, no estoy contigo Porque mi alma ya tiene tiempo, estoy lleno de frío Si uno quiera yo me acercando junto conmigo Y tu amor no me gusta, te vas sintiendo más que bonito Me estoy brindando con un ritmosito, te voy queriendo poco a poco Si te vas a decir lo que eres tú, no quiero yo no me asunto Que solo soy el ennito, no me dejes sin tu amor Intenta lo que es así, lo que eres tú, no me dejes sin tu amor Si te intenta lo que solo soy de ti, no me dejes Y como dice la mujer, me gusta Me prende, me prende a sentir tu cuerpo, aquello soy Me prende, me prende a sentir tu cuerpo, aquello soy Me prende, 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 me prende ¡Gripa, gripa, gripa! ¡Tan sacuduro! ¡Tan sacuduro! ¡Tan sacuduro! ¡Tan sacuduro! ¡Tan sacuduro! ¡Tan sacuduro! ¡Lo que hay que hacer ahora! ¡Digo solo que está! Mueve la cabeza, danza tu rumbo, y tú la mano arriba, y tú la sopa, también ya huelea, y tú estás te duro, no te quise ahora, pero solo te está, mueve la cabeza. Grito de goma, la foto del mar, que recone por tu ser, lo que dice el sol, que suceso, y no te deja que traerá, te prepararé, te voy a bailar, te voy a bailar, te voy a bailar, y eso es como el sistema que me ha cumplido y el toque, no te tendrías. Mueve la cabeza, danza tu rumbo, y tú la sopa, danza tu rumbo, y tú estás te duro, no te quise ahora, no solo regresar, mueve la cabeza. Mueve la cabeza, danza tu rumbo, y tú la mano arriba, y tú la sopa, 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 ¡Suscríbete al canal!